Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de mate 316 sin dejar espacio. Para saber cómo son las raíces o soluciones de esta ecuación, vamos a reemplazar por aquí. Y para ello necesitamos saber quién es A, quién es B y quién es C. Primero el valor de A. A es el que le acompaña al X al cuadrado. Buscamos por acá y aquí está. ¿Quién le acompaña? El 10. Ahora el B. B es el que le acompaña al X. ¿Dónde está X? Aquí está. ¿Quién le acompaña? Menos 9. Con todo y signo copiamos. El C es el que está solito, el que queda. O sea, el menos 8. Con todo y signo también. Listo. Ahora sí, vamos a reemplazar por acá. Primero, ¿qué dice la fórmula? B al cuadrado. Buscamos B. ¿Dónde está? Aquí está. Así que lo vamos a colocar igualito. Como tiene negativo, le vamos a colocar paréntesis y recién su exponente 2. Ya está. Ahora viene menos 4. Así que también copiamos menos 4. Ahora viene A y C multiplicándole. Como es multiplicación, colocamos paréntesis. Ahora viene el A. ¿Cuánto vale A? 10. Como hay otro número multiplicándole, que es el C, otra vez paréntesis. Ahora buscamos al C. ¿Dónde está? Aquí está. Menos 8. Así que menos 8 por acá. Para desarrollar estas operaciones siempre se empieza con los que tienen exponente y luego los que tienen multiplicación. Acá, por ejemplo, hay un número que tiene exponente y por acá hay multiplicación. El 4 se está multiplicando con el 10 y también con el menos 8 porque están con paréntesis. Acá primero, menos 9 al cuadrado. ¿Cuánto será? Primero, como el exponente es un número par, este menos que está aquí adentro se hace positivo porque es como si se multiplicara este menos dos veces. Menos por menos, por ley de signos, es más. Ahora el 9. 9 al cuadrado es 9 por 9. Sería 81. Listo. Ahora por acá, menos 4 por 10 por menos 8. Primero multiplicamos los signos. Todos los signos negativos que encontremos. Menos, otro menos por acá. Acá no hay, aquí hay otro. Ya con él. Menos por menos, ley de signos, sería más. Ahora los números. 4 por 10 por 8. ¿Cuánto será? 4 por 10 es 40. Ahora ese 40 multiplicamos por el 8 y resulta 320. 320. Listo. 320 entonces. Ahora, más 81 más 320 es una suma, ¿verdad? Va a salir 401. Listo. Este sería el resultado de esta operación. Ahora comparamos por acá. ¿Salió igual a 0? No. ¿Mayor a 0? Sí. 401 es mayor a 0. Así que, decimos, las raíces son reales y diferentes. Y eso lo colocan por acá, por ejemplo. Las raíces de la ecuación son reales y diferentes. Lo escriben y ahí recién termina el ejercicio. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, de instituto, de universidad. Lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice, ¡Videos aquí! Y aparecerá la lista de reproducción con varios videos que necesitas.